María del Rosario, mamá de Bruno, se resistió y la mataron a tiros, esa fue la versión que dio Eduardo N luego de ser detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México el pasado miércoles. Los datos que ofreció permitieron la madrugada de este domingo detener a Ignacio N, Jovani N y José Alfredo N, con quienes Eduardo N se dedicaban al robo de camionetas de redilas y de carga en la Ciudad de México para venderlas en Oaxaca. Sin embargo, debido a que le solicitaron algo más nuevo, la banda fijó su objetivo en una camioneta de la marca Nissan, con placas de circulación E75ATN, propiedad del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que era conducida la noche del pasado 25 de marzo por María del Rosario y en su interior iba el pequeño Bruno. Luego de interceptar la unidad, bajaron al menor y pensaron en abandonarlo por los rumbos de Topilejo, pero le encargaron a Eduardo N dejarlo en otro sitio, eligiendo este la zona de Perisur. Eduardo N dijo que sus cómplices mataron a la mujer porque se trató de defender, así que le dispararon y abandonaron su cuerpo en una zona boscosa, sin saber cuál era la ubicación exacta. Los datos ofrecidos por este permitieron ubicar a los demás integrantes y fue gracias a un operativo de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que logró aprehender y desintegrar la banda de robacamionetas.